¡Ojo a este comprometedor vídeo sobre Leo Messi! ¡Que te va a impresionar! Messi es uno de los deportistas mejor pagados en el mundo. Tiene 6 balones de oro y acumula varios títulos. Ya ha marcado más de 700 goles, pasó por varios problemas con el Barcelona y terminó dejando el club. Durante el inicio de su carrera pasó por algunos momentos donde se vio involucrado en mucha polémica. Y es por eso que en el vídeo de hoy veremos los 10 momentos más comprometedores de Lionel Messi. Número 10. Sucedió en la Copa América. Al jugador Gary Mendel de Chile se le conoce desde siempre por comenzar broncas en el campo. Y en 2015 en el partido entre Argentina y Chile de la Copa América simplemente golpeó a Messi en la barriga mientras la pelota estaba en el aire. Cuatro años después se reencontraron en la Copa América del 2019 en donde hubo un choque de cabezas y empujones. Al final los dos terminaron expulsados. Número 9. Cuando se bajó sus pantalones cortos en medio del juego. Sí, así como lo oyes. En el medio del juego durante el inicio del campeonato su entrenador le acercó unos shorts ya que Messi estaba teniendo problemas con el que tenía puesto y lo notificó a la comisión técnica. Acto seguido se cambió en el medio del juego delante de todos. Y justo unos días después en otro partido un jugador también terminó arrancando el short al argentino en medio de todo el campo. Número 8. Con los tacos Nike. Si Puma tiene a Neymar y Nike tiene a Cristiano Ronaldo, Adidas tiene a Lionel Messi. Ha sido el atleta principal de la marca varios años y tiene una línea exclusiva de zapatos de fútbol. Además está presente en varios comerciales donde recibe alrededor de 20 millones de euros al año. Pero al principio de su carrera comenzó vistiendo botas Nike, quienes se molestaron con el rosarino por haber cerrado un contrato poco después con Adidas por mucho más dinero. Al final se descubrió que Messi no tuvo nada que ver con las negociaciones directas y las cosas siguieron bien entre ellos. Número 7. Messi bebiendo Coca-Cola. Puede sonar algo muy normal el beber una Coca-Cola en un día cualquiera. El problema aquí es que Messi es patrocinado por el mayor rival de la mencionada marca, la Pepsi. En una ocasión se vio a Leo bebiendo Coca-Cola durante un viaje en un almuerzo en el que se le acercó un hincha de Vitoria, le regaló al rosarino la camiseta de su club, la estaban grabando y se mostró a Messi con una lata de Coca-Cola en la mesa. Lo cual causó molestias a la compañía de Pepsi. En ese momento Leo tenía los refrescos prohibidos por su entrenador Pep Guardiola. Número 6. La píldora mágica de Messi. En algunos partidos se ve al argentino ingiriendo algo cuando el partido está cerca de 10 minutos de comenzar. Muchos habló de qué era lo que estaba consumiendo, pero poco después se dio a conocer que lo que se trataba eran pastillas para regular su glucosa y no caer en vómito durante el juego. También funcionan para aumentar su desempeño en el campo. Número 5. Messi con problemas judiciales. En 2017 Lionel Andrés Messi fue condenado a 20 meses de arresto junto con su padre por fraude de impuestos en España. La sanción fue reemplazada por una multa millonaria y los dos fueron acusados de estafar por 17 millones de euros en valores relacionados con los derechos de imagen sobre el argentino. Número 4. El contrato firmado en una servilleta. El contrato doméstico con el Barcelona se hizo a través de una servilleta que fue firmada en diciembre del año 2000 y decía textualmente, En Barcelona, el 14 de diciembre del 2000 y en presencia de los señores Minghella, Horacio Yagnoli y Carlos Rechats, secretario técnico del FC Barcelona, se compromete bajo su responsabilidad y a pesar de algunas opiniones en contrario, a fichar al jugador Lionel Messi. Número 3. En el partido entre Barcelona y el Sporting de Portugal. Cuando los aficionados comenzaron a gritar el nombre de Cristiano Ronaldo, un hincha invadió el campo y fue directo a darle un gran abrazo a Leo cuando ya estaban cerca del final y el Barcelona ganó por 1-0. Número 2. 91 goles en un año. En el 2012 Messi anotó 91 goles rompiendo el récord de la marca más alta en la historia del fútbol, siendo también el máximo goleador del Barcelona, de la selección argentina y de los campeonatos de España. Es el jugador con más balones de oro y que más goles marcó en una temporada con un total de 73 goles. Y número 1. La derrota del Real Madrid en el Santiago Bernabéu ante el Barcelona. En 2017, Real Madrid y Barcelona se enfrentaron por el campeonato de España. Solo faltaban 5 minutos para el final, el marcador estaba 2-2 y Messi lo hizo allí, como siempre marcando la diferencia en el campo. Por tanto, estos son los 10 momentos más comprometedores en la carrera de Leo Messi.